Oye, vamos a empezar con el chisme. Ya ves que ayer se nos desapareció Drake, ¿no? Drake, sí. Este, de Drake y Josh, ¿no? Este actor de Hollywood y de Estados Unidos que ya se supo por qué lo empezaron a buscar, pues que se peleó con la novia o pareja o... Con Cubina. Ajá, se peleó con ella y entonces le dijo, me voy a ir a colgar, me voy a emborrachar y me voy a colgar. A colgar. Ajá, y entonces por eso es que ella se comunica al 9-11. Ah, se preocupó. Porque se preocupó, por eso la búsqueda decía, corre peligro. Yo decía, ¿cómo saben que corre peligro? Pues porque tenían datos. Porque había un antecedente en Estados Unidos, pues allá no se da paso sin guarache, como se dice en México. Y no se colgó, bueno, que bueno. No, afortunadamente no, parece que sí se emborrachó, por eso no lo encontraban. Ok, ya que se emborrachó dijo, ¿cuál colgar si apenas se empieza la fiesta? Muchas veces se usa como un método de manipulación, ¿no? En las relaciones tóxicas, muchas veces... Fíjate, y no en las... ...una de las personas lo dicen. En las relaciones tóxicas, yo tengo un amigo de la infancia, ese sí, que su papá le decía, me voy a matar y se encerraba en el cuarto y lo dejó traumado para toda la vida porque el niño ahí afuera esperando a ver en qué hora salía el papá o no sé. Ah, se metía con un cuchillo, ya me acordé. ¡Ay, no! ¿Lo traumó, lo traumó? No, no, o sea, pues es que sí, imagínate crecer con eso, crecer con el pensamiento de que tu padre se va a matar en un abril y se le agarra de ojos y que... Pero un niño de 8, 7, 6 años, ¿qué haces? ¡Ay, qué horror! Sí, está feo. ¡Qué feo! Entonces ahora, pues ya de grande, bueno, pues la muchacha supo cómo actuar, ¿no? Pedir ayuda, policía, 9-11. Pues sí, pero ya, al parecer, hoy TMZ, que ya ves que es el medio como... es como el TV Notas de allá, ¿no? Sí. Este, el TMZ ya dijeron, ah, ¿saben qué? Es que lo andaban buscando por esto, porque amenazó a la esposa y porque dijo que se iba a colgar y por eso lo empezaron a buscar. Bueno, pues qué bueno que lo hallaron vivito. Afortunadamente está vivo. Coleando. Exactamente. Y luego, por ejemplo, fíjate, esto provocó, es que mira, ahora hay un grave problema en los medios digitales. O sea, la mayoría de los medios digitales ahorita están ahorrando costos. ¿Y cómo ahorras costos? Corriendo gente. Becarios. Por eso corrieron a Damari. Exactamente. En el caso de algunos medios de periódicos importantes están manejando, pues gente que ya no está tan, pues no, no, no está tan preparada, no es profesional y tal es el caso, por ejemplo, mira esta nota, lo estamos poniendo en pantalla, ¿cómo confunden a Mauricio Mancera con Drake Bell? Drake Bell, sí. Ajá, lo confunden y ponen su foto de que lo están buscando, que corre peligro. Entonces ayer Mauricio se ríe y dice, ¿qué es esto? Dice, primero me echan la culpa de cosas del gobierno pasado, ¿no? Porque lo confunden también, lo arroban para Miguel Ángel Mancera, ex gobernante de la Ciudad de México. Sí. Y luego ahora lo confunden con el de Drake y Josh y ponen que está desaparecido. Él lo toma con sentido del humor, pero a mí sí me parece que estamos llegando a un momento muy peligroso en este sentido en algunas plataformas, ¿no? Que TV Notas y MBS y algunos medios nos han demostrado que están contratando gente que no está preparada, porque el otro día confundieron a Joan Sebastián, pusieron el nombre de Joan Sebastián y querían decir José Manuel Figueroa, ¿no? El hijo. Sí. Y así te puedes ir este viendo cómo hay una confusión absoluta y pues este es el problema de gente que no, 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 no. Entonces, bueno, Mauricio Mancera está perfectamente bien, no está desaparecido, nunca desapareció, está en su casa, está feliz y todo está correcto. Y todo está en sana paz y trabajo, trabajo, la gran bendición. ¿Crees que Maribel Guardia debería tomar un descanso de su trabajo? El 66% dice que sí, más de 1100 votos, el 34% dice que no y harto comentario sobre ese tema, pues dicen que el trabajo es terapia, dice Eva García, nunca debemos estar desocupados y más en un caso. Va a tomar unos días, ¿no? Que ya no, ajá, ya no la va a sustituir Olivia Collins. No. O sea, fíjate lo que le costó, a Olivia Collins le costó un trabajo. Ah, pero Boco sí la tenían en la mira. Es que siempre es ella, o sea, en las obras de Alejandro Gough, siempre Olivia es la que sustituía a Maribel. Ah, o sea, ya se sabe el papel y todo. Ajá, y ahora es esta Almacero. Almacero. Que llegó de malas, ¿eh? ¿A dónde? Al teatro, llegó de malas de ahí de, por favor, te puedes quitar y ya no dio ninguna declaración y se metió de malas al teatro. Almacero siempre es buena onda. ¿Qué les pegó ahora? ¿Qué les picó? ¿No? Pues bueno. También Ana Bárbara, ¿no? Ahorita hablamos de Ana Bárbara, pero también anduvo medio rara ante la prensa. Bueno, total de que Maribel Guardia, yo coincido con la mayoría, este, yo creo que está bien tomarse unos días, evidentemente, también. ¿Tú volviste al trabajo luego, luego? A los quince días. A los quince días. A los quince días. Con mi mamá, a los quince días, porque, o sea, había que poner orden, porque me quedé a cargo de una, de una niña. Y había que trabajar, ¿no? Pues no es el caso de Maribel, ¿no? Que si no trabaja, afortunadamente, pues no pasa nada, pero tú sí tenías que trabajar. No, yo tenía que trabajar y afortunadamente en ese momento en la compañía se portaron muy buena onda y fueron quince días con goce de sueldo. Ajá. Este, y pues aparte, pues porque te digo, había que reestructurar mi vida porque me estaba quedando a cargo de la noche a la mañana y era papá, ¿no? Prácticamente era papá hermano. Entonces, pues era un rollo. Este, pero bueno, en el caso de Maribel tomará algunos días y luego ya retomará sus actividades como toda una profesional que es la señora Maribel Guardia, a la que respetamos muchísimo y que admiramos aquí profundamente cuando salió a hablar con la prensa. No, no, no. Mis respetos para Maribel. Bueno, vamos con Gala Montes y con Rosalía. Rosalía viene a México a un concierto gratuito, esto por el gobierno de la Ciudad de México, por Claudia Chimbón. Chimbón, Chimbón. Exactamente. La jefa de gobierno decide que Rosalía es el personaje que debería de presentarse de manera gratuita y así será. Ajá. Pero esto no ha sido bien recibido por mucha gente, sobre todo en Twitter. Ajá. La gente está enojada porque dicen que hay otras prioridades, ¿no? Como el metro, el metro de la Ciudad de México que ha tenido muchos problemas. Bueno, y si nos vamos, pues hay cincuenta mil cosas que hay que arreglar, pero bueno. Porque este concierto, pues seguramente al gobierno le va a costar millones, ¿no? Estamos hablando de una de las cantantes, o la cantante más importante en español en este momento, ¿estás de acuerdo, no? Totalmente. Yo creo que ella es la más grande en ese... Por eso la llevan al Zócalo. Ella y Karol G, ¿no? Como que ahí se la dan. Sí. Que la quieren... La van a llevar al Zócalo, que por cierto quieren que cambie el nombre, ¿no? El Zócalo. Ya no quieren que se llame así. Quieren que se llame Plaza Principal. Ay, no manchen. Va a ser como el estadio este canal. Nadie le va a decir así si se les ocurre... Es que tú te fijas que ahí... O sea, no estamos hablando específicamente de un partido, pero en general los partidos políticos, los jefes de gobierno, los gobernadores, los presidentes, siempre es su ego, ¿no? De querer dejar huella... Allí es donde deberían de... De dejar huella, pero arreglando las cosas que necesitan arreglo, ¿no? No, el Zócalo. Pero te fijas que siempre hay algo así, que dicen, ay, ahí quiero dejar mi... Qué mamadas, la neta. Póngase a trabajar. Pues sí, deberían. El caso es verdaderamente... Aparte, ¿por qué le va a seguir diciendo el Zócalo? Importante, es claro. ¿No? Aparte, el Zócalo es un nombre muy bonito. Zócalo. Y luego dice, entre cuatrocientos y setecientos mil dólares están pagando a Rosalía para venir a cantar, ¿cuántas quimioterapias podrían pagar con eso? Claudia Shembau. Ah, pero mejor le recomendamos a la gente que coma frutas y verduras, que con eso vamos a curar el cáncer, escribió Gala Montes a través de su cuenta de Twitter. Tras estos comentarios relacionados con el concierto de la cantante Rosalía, dice, pues ya no te quiero tanto, Rosalía, ese dinero le está costando a todos los mexicanos. Rosalía Chale, le dijo en redes sociales. Le dijeron también muchos comentarios a Gala, sobre todo porque hubo hasta un comentario donde dijo que Rosalía era una mala persona. ¿En serio? Eso fue lo que dijo. ¿En serio? Y entonces alguien le dijo, oye, ¿y tú qué onda con las narcoseries? ¿La conoce o qué? Tú qué onda con las narcoseries, no das como un gran ejemplo a la sociedad, porque lo que decía ahí, un poco palabras más palabras menos, lo que decía Gala Montes es que Rosalía no era un buen ejemplo. Y pues la gente le decía, ¿y tú qué las traes? ¿Y tú vendes piñas por ser el personaje del Señor de los Cielos? Ya. ¿No? Mira, yo creo que Gala quiere llamar la atención, o sea, no hay más, estás de acuerdo, ¿no? Ahora, ese no es el primer concierto que se da en el Zócalo, ya ha habido más conciertos gratuitos a los que también se les ha pagado, obviamente, a los cantantes, ¿no? Obviamente. Ajá. Desde Juan Gabriel, Los Tigres, bueno, N cantidad. Y Rosalía, pues, la contrataron y trabaja, ¿no? Sí, porque también aquí hay un asunto, o sea, aunque, y me parece que, esto se me hace muy raro, que venga de una entretenedora. O sea, que venga de Gala Montes, me sorprende, porque ella tendría que saber que hay algo muy importante para una sociedad y se llama entretenimiento. Entonces, habrá mucha gente que no puede pagar un boleto para el Auditorio Nacional para Rosalía, cuando ha estado en el auditorio hace meses, ¿no? Entonces, hay gente que no puede pagar ese boleto, hay jóvenes que no pueden pagar ese boleto, y se los van a llevar gratuitos. Ahora. Entretenimiento es, es algo maravilloso. Es que lo que dices es correcto, está en el entretenimiento de Gala Montes, supongamos que está en una obra de teatro, y esa obra de teatro la quiere presentar el gobierno en un espacio público, el Zócalo. Ajá. Va a decir que no. Exactamente. Diría que no. Va a donar su sueldo para las quimioterapias, ¿no? Que tanto le preocupan, que efectivamente es un tema que preocupa, pero yo creo que puedes obviamente estar en desacuerdo con cosas y reclamarle al gobierno, pero esto del entretenimiento, pues me parece que viene de más, está de más para Gala Montes, ¿no? E insisto que creo que entretener a la gente también es bueno y también ayuda a muchas cosas. Pues claro, la música es cura, el risa cura. Y además no es un artista de plástico y no es, es un artista que trae una propuesta bien interesante, es de las que trae propuesta distinta en cuestión de shows, ¿no? No, no es una artista, ahora sí que banal ni nada por el estilo, me parece que Rosalía es una cantante que trae un rollo bien, bien chilo. Entonces, no, Gala, bájale, bájale dos rayitas a tu histeria, ¿no? Bueno, creo. Sí, Rosalía es buena, dice Abdel de la Rosa, la gente merece entretenimiento, claro, mucha gente que no puede ir al, donde se presenta Rosalía, en el auditorio, en el arena, en lugares donde mucha gente que vive al día no puede ir y pues por una vez en su vida la ven en el zócalo y ¿por qué no? Es que hasta el boleto más arriba cuesta mucho. Carísimo. Es muy caro, es muy caro ir a los conciertos, este, porque además, pues tienes que trasladarte, a veces, por ejemplo, la arena, no es tan sencillo el traslado, ¿no? Entonces, no, no, o sea, muy bien, que lleven entretenimiento a la gente, el gobierno que sea, ¿no? El gobierno que sea, el partido que sea, el entretenimiento nunca se puede quedar fuera. Exacto.